Quiero hacer una pequeña aclaración antes del contenido que verán a continuación. En el momento en el que yo grabé esta videoreacción, no tenía conocimiento de cómo habían sucedido bien a fondo las cosas. Ya según se me ha comentado, al parecer lo que ha detonado toda esta situación fue un incidente que ocurrió el pasado domingo y ya luego es que entonces se pudo ver el resto de los videos que estaban circulando en redes como YouTube y Live de Instagram. También en estos momentos se especula de que uno de ellos, el que al parecer tiene como más dinero, incluso haya podido haber abandonado México, se fue del país claramente por miedo a las consecuencias de lo que estos hechos pueda ocasionarles. El tema de hoy que nos convoca, he puesto incluso hasta el fondo del Coven de las 3M porque la verdad que esto es un caso de terror. Creo que lo primero que tenemos que hacer es ver las pruebas, las evidencias de todo este caso que ha pasado con este grupo conocido como las chiquirrucas. Les pido por favor, vamos a ver primero el video. Yo quiero verlos reaccionar porque no lo he visto, aunque sí ya tengo una idea de más o menos lo que ha estado pasando, pero yo quiero ver el video. O sea, acompáñenme a ver el video. Bueno, aquí es donde empieza. Aquí se puede ver, hay un chico, obviamente una persona en una situación de calle, está como que orinando. Aquí están las llaves, pero le tienen que prender y ya saben. Un grupito blanco, poderoso, manejando un Mercedes Benz, viviendo la dulce vida. ¿Cómo se le hace, eh? El privilegio. ¿Qué tal vengo, no tardo? Hermanas, estamos, íbamos camino a comer y la Juana se paró a estacionarse porque él está haciendo pipí. Ah, oigan. O sea, ellos iban a comer, pero la Juana se estacionó solo porque él estaba haciendo pipí. Hay tanta necesidad de morbo, de sexo, que tú tienes que detener un auto porque hay una persona orinando para ver cómo tiene el miembro. Yo me quedo fría. Señores, allá afuera lo que se sobran son rabos, penes. Es lo que se sobra, lo hay a la orden del día. ¿Cuál es la necesidad de detener tu auto porque una gente está orinando? Ay, se la está sacudiendo mucho. Sí, no sé dónde está. ¿Qué es lo que se pone esto haciéndose? Deja, no sé ni qué. Fue una escuela de manejo. Ay, no, Dios. No, no puedo, yo creo, no puedo. O sea, algunas, estoy impaciente, estoy intranquila, estoy nervioso y aparte el güey se dio cuenta. Y se la jaló así. Ok, eso quien está grabando el video es quien es conocido en el ambiente como la madame. ¿Esto es live o esto es que lo grabaron y lo subieron? ¿Cómo es la historia? Ay, está medio calor, foto. Güey, de la tacudía. ¿Y cómo le va a hacer? Tú nunca te has sacudido tu pene. Y lo va a ir a buscar. Miren, 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 miren. O sea, acecho total. Es tanta la sed, es tanto el hambre de pene, que él está literal acosando al chico. Eso es acoso, tú me disculpa. Vente, se pone bien cachonda. Sí, no, se nota, se nota. Y no es ni siquiera, o sea, es un chico guapo. No tiene necesidad. ¿Cuál es el morbo? ¿Cuál es la locura? Ay, qué horror. A ver, todo, Jotón. Sí, eso quiere pedo. La tenía rica, ¿eh? Y la se le veía limpiecita, no se le veía muy grosa. Y ya está haciendo dinero con tu cotón, ticuara. Toma pa' que te enseñes a manejar. ¿Me vas a pagar el curso, mané? Te lo pago. Uy, ya se va a bajar otra vez. Juana se la sacudió así. Juana, no, y no viste cómo se la, no, nos la sacudió así. Pero se la volteó y se la enseñó. Sí, así nos hizo. ¿Y la tienen grabado? No, no. Baje el teléfono. Literal, Juana. Yo sigo sin entender. Esto es en vivo. ¿Qué está pasando? ¿Ya se le hizo? ¿Estaba con la cola? Nos hizo así, enfrente. ¿Qué dice la gente? Sí, le hizo, mira. Oh, sí es en vivo. ¿Qué dice la gente? Frente, ay, mi madre. Qué bajo hay que caer para coger una vista, Dios mío. Una que es embarazada, la tiene muy rica. ¿Sí se la vieron bien? Pues nos la hizo así en la cara casi. Ay, por favor. Te la pasas mamando pitos ahí en la casa que te vas a andar. Oh, no, no, no. No dijiste que te iban a llevar unos lentes esta semana y que ibas a aprovechar para dar una mamadita. Ay, que le prestaste los lentes para la pool party. Me iba a invitar o no. Ay, ya va hasta allá, déjenme lo alcanzo. Está en la última. No, está allá. Ya en la siguiente cuadra. Ahora él va a empezar a caerle atrás. Él va a empezar a perseguirlo. Más acoso todavía. Me está muy cachondo. Ese sí jala, estaba muy sonriente. ¿Pero qué vas a hacer con él? O sea, lo tendrías que bañar. ¿Este video de cuándo es? ¿Esto es ahora? ¿Esto es reciente? ¿Esto es, o sea, 2021? ¿O es algo viejo que ha resurgido? Ayúdenme ustedes a entender. No, mira. ¿Cómo no lo vas a bañar así, puerca, con todo y requesón? ¿Por qué hay esta creencia de que toda la gente de calle son sucias y cochinas? Muchos de ellos son más limpios que los que tenemos un techo. No todo el mundo que tiene situación de calle es un puerco, es un asqueroso. ¿No quieres una agüita o algo de la farmacia? ¿No quieres una agüita o algo de la farmacia? ¿Estás pagando por sexo? Acoso total. No entiendo. Es que no me hace sentido cuál es el desespero. ¿Cuál es el sentido que hay detrás de todo para acosar así a alguien? No, es un acto, es un acto de caridad. Es un acto de caridad. ¿Qué baja eres? Ay, me voy a chocar. Pero no voltea, no nos vio. A ver, se me va a meter, se me va a quedar por ahí, si no, no vale la pena bajarme. Ay, juega. Hermanas, esto cada, esto está siendo un, un contenido recurrente, hermanas. Se podrán... Estamos levantando. Esto se está haciendo un contenido recurrente. Literal, aceptando que no es la primera vez que hacen algo así. Que ya viene viejo, viene de antes. No sé, yo no sigo a estas personas. Yo no sé qué tipo de contenido crean. No sé qué hacen, a qué se dedican. Vento. Mi hermana últimamente anda... ¿Cómo se llama eso? Muy focosa. No, no focosa. Caritativa. Pero... Caritativa. Filón. Filantro. O sea, que parece que siempre es la misma la que hace todo el desmadre, la de la gorrita negra. Filantrópica. Mira, ponte ahí adelante. Allá va, allá va el hombre, mire. No está feo. Ok. Se ve obviamente el hombre caminando por la calle y ellos literal le están cayendo detrás. Lo están acosando. Y ponte en salura. O sea, comprar marca propia de Salmacia. Pero ya nos vio. Es que como que no ve el coche. Pues tú, bájate, ponte. Cómprale un condón. Ay, ¿cómo le va a comprar un condón? Dile, por si quieres usarlo conmigo. Que me estorba. Bueno, obviamente creo que el video sí es reciente porque me he dado cuenta de que él cada vez que se baja agarra la mascarilla. Obviamente esto es fresco. ¿Dónde viene? Aquí, pero ya. ¿Ya está aquí? Sí. Ay, ahí va ya. Uy, la... ¡Ya lo saludó! Ay, hermanos. Ay, ya lo saludó. Ay, lo saludó. A mí me da mucha vergüenza esto. No lo parece, cariño. Porque estás ahí gozando. Y nos deja sin aire. Él está afuera ya hablando con el chico parece, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, sí le está hablando. Ahí se ve. El hombre. Que ya le va a dar trabajo, dijo. Que le va a dar trabajo. Para él fantasear con el morbo y con el pene del chico y con la hazaña de estar acosando a una persona de calle, para él lograr todo eso, él tiene que mentirle, aprovecharse de su situación y decirle que le va a ofrecer trabajo. Ustedes se imaginan qué feo es que ustedes vivan en la calle o sean migrantes o cualquiera que sea la situación y que una persona juegue así contigo, juegue de esta manera con tus sentimientos y te esperan, sé que te va a dar trabajo y que te va a ayudar y que todo sea una mentira para obtener un beneficio sexual. Dijo, yo te doy trabajo. Miren, ahí se ve el hombre. Oye, ni traes pluma, hermana. Deja y anoto tu número. Una vez conmigo. Déjame ver, es que no traigo donde anotar. Miren, hermana. No puedo yo creer. Ah, pues mira, traes tu agenda. Hermanas, yo no puedo. Encima de todo, se burlan, como dicen ahí, traes tu agenda, como diciendo. O sea, estás en la calle, pero por lo menos tienes una agenda. No tienes casa, pero tienes una agenda. Qué chiste. ¿Tienes una, Juana? Mira, búscate, agáchate. ¿Qué? Agáchate. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ves así es? A ver, pero acá hay, mi hermana, mira, acá hay pluma. Juana no está entendiendo. Juana. Agáchate para acá para que te vean 10 días, hermana. Pósale el orto. Ahí voy, eh. Déjame ver si acá traigo. No, ya me lo traes de aquí. ¿Me está viendo? Está ver, soy chica. Se me viene. Pero aún está lleno de acuerdo. ¿Qué no está ahí? ¿Qué es esto? Estamos ante 380 países, eh. ¿Cuánto dura esto? Ya te ibas a robar el Beauty Blender para no agarrarme el mío, vea. ¿Qué? Hermana, si nos pasa algo, estamos en Hidalgo y América, sí. Si les pasa algo, estúpida, si el peligro son ustedes, ¿cómo que si les pasa algo? El peligro no es nadie, no es el chico, el peligro son ustedes. ¡Ay, qué asco! Ya se saludaron. Ya le está dando el número y todo. Al rato la vieja secuestrada. Pero ella está contentísima. Ahí está el hombre, mírenlo. Tiene el ojito claro. Se parece a Tífer. Tiene el ojito claro. O sea, entendieron el mensaje subliminal. Tiene el ojito claro. Racismo. Es como tú, pero flaco. Pues no está feo, nomás está chango. Ya le está sacando la esquina en la que vive. Mira la mona. Ya le está sacando la esquina en la que vive. Ay, Dios mío, madame. Qué pena. Qué pena. Qué pena, de verdad. Pero bueno, como dicen por ahí. Está sacando tus colores verdaderos, mamá. Allá va la mona cosa saliendo de la sella roja. Ah, entonces también ahora para encima burlándose de otra señora que va pasando. O sea, ya no basta con el hombre. Hay que mofarse de todo el que salga en la cámara. Hermana, vamos a comer. Ahí está, hermanas. Volteen la cámara. ¿Quieren que haga todo? Miren, ahí está. Si eres tú, Ferri, verá ahí. Así te ves tú el sábado llegando el Envy. Oh, respeto desde la América. Hija de toda su perra madre. Y ya le dijo cuánta se ve y ya le buscó tanto a su ser. Es que lo siga en Instagram, le dijo. Estamos ante 433 países. ¿A qué se refiere la cantidad de gente que está mirando el video? Voy a guardar este en vivo, hermana. El video fue muy repentino. Bueno, yo veo, Alfredo. Ya está. Bye. Se llama Alfredo. ¿Y no le diste ni un peso, puta? Le he ligado 5 pesos. No, le di dos monedas diarias. No, que tengas uno de 500. Sí tengo. Pero es falso. Pues no. ¿Qué? ¿Un billete de 500 y qué falso? No estaba, bueno, así estaba medio fe. Era fe, se parecía a Ferri, verá. La tenía. ¿Qué te estás oliendo? Porque ustedes no vieron, hermanas, pero se olió la mano. Sí, yo sí olía feo porque me dio la mano. Yo muy educadamente le despojo con la mano. Con esas hizo así. Pum, pum, pum. ¿Qué dice la gente? Ahí está la mona. Estamos ante 433. La mona de Stark, pero todo el culo premona. Ahí está la mona. Mira, no nos habla. Saliendo de la oficina de talla rojo. Estamos ante 450 en países. ¿Y todas? Estos tíos van a estar imponiéndome que estaba platicando. Estamos haciendo obras de caridad en la calle. Anda filón. Siempre hay que ayudar. Filatrópica, mi hermana. Siempre hay que ayudar al próximo. Qué horror, Dios mío. Qué horror. Qué asco. Qué asco. Ponte gel o algo. No tienes algo. Tengo. Hija de perra. Ya lo va a ir a buscar otra vez. De nuevo. Ay, no. Mira. Te voy al gel. Ay, no. Nos vamos a ahogar aquí a muertas. Esta es su actividad favorita, su hobby. Ay, estoy volteé y volteé a la cámara. Así como a mí me gusta ir al cine, que a ella le gusta hacer esas cosas. Oigan, el hobby de la Juana, estar acosando gente de calle. Es como cuando la gente bien pervertida, ¿verdad? Que tienen como que este desenfreno y les da como que un, no sé, una especie como que de éstasis, de hacer estas hazañas. Ay, yo creo que a la Juana le gusta hacer estas cosas como a ti, otras cosas. No precisamente ir al cine. Ay, yo cuando voy al cine voy al cine. Pero a ti te gusta. Esto para la Juana es como tú tener parejais. A ti te gusta tener muchas parejais. Yo ando bien tranquila de mi drag. El video está bien canzón. Perdón que esté haciéndoles pasar por esto, pero bueno. Vamos a ser street vloggers y vamos a hablar, vamos a hacer las cool hunters. Y vamos a buscar a Zipos que estén, que jalen para la Juana. Que a mi hermana esto le da mucha vida porque andaba bien apagada, ¿eh? No crean. Hace rato que estábamos en junta, mi hermana estaba pero machita, machita, machita. Ahorita, mira, va a estar aquí en la de... ¡Solutions! ¡Solutions! Quiero hacerme los pies. Sí, vamos a guardar este en vivo, hermanas. Este en vivo se guarda porque se guarda este en vivo porque es un contenido hermoso. ¿Quién lo guardó? No, pues lo... Un contenido bello. ¡Oh! ¡Qué orgullo! ¡Ay, qué orgullo! Un contenido precioso. Voy a guardar. ¿Qué dice la gente? Pregúntale. ¿Qué dice la gente? Están todas que quieren, ¿verdad? Que quieren este... No, pero era muy lindo y sí tenía ganas de trabajar el hombre. Ay, hermana, tú siempre estás tan de buen corazón. El del domingo pasado estuvo mucho más guapetón. ¡Reiterativo! Héctor. Esto estaba... Pero la tenía a gusto. ¿Y a ustedes también se la vieron? No, yo meto el pedazo. Yo sí se la vi. Pero porque él decidió enseñármela. ¿Cómo se las ofreció? ¿Se las ofreció? Así nos hizo y luego nos volteó a ver directo. Nos hizo así, hermanas, así pum, 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 y nos volteó a ver directo a los ojos. Ay, ¿cuánto más queda de este calvario? Cinco minutos. Podríamos hacerle las claves para ver en los ojos de las cobales ahora. Ay, hija, te van a reprobar por andarte saliendo de la escuela. La soy Manu Santa. Ay, la mona se va a ir de nalgas cuando se entere. Le pasaste el número y tú le traías su agenda y todo con dibujitos. Pero yo cago, ¿eh? ¿Y dónde vive? No tiene casa. Dice que vive en una esquina. Pero te dijo que vivía en una esquina. Que vivía en situación de calle. No, no, hermana, ¿no nos quiere compartir dónde para que no se lo triunfen? Pero yo se la vi que la tenía más o menos, o sea, no gigante, pero... Dice que usted que la tenía limpia. Sí, se le veía limpia. Digo, tampoco se la agarré. Bueno, hermana, pareces halcón. Pero, pues yo le eché de ojo dos veces. Claro que se dio cuenta que nos acercamos a verle el pito. Bueno, pues que te acercaste, porque nosotras estábamos conviviendo aquí con estas hermonstras. Taco, pero... Y agarrarme las manos. Este en vivo sí se los vamos a dejar ahí porque estuvo bueno. La verdad es que sí me gustó. Sí, no, no se la agarré. No, no se la agarré de nada. No me da vergüenza. ¿Vergüenza qué? ¿Por qué me daría vergüenza? Sí debiera dar vergüenza. ¿Aquí en público? ¿Vamos a dejar este en vivo sí o no? Pues déjalo. Pero tú... ¿Algún problema? ¿Qué dices? Pero cuando me case con... ¿Qué pamela maneja? Dice Daniel Palacio. Siempre ha estado su vida de peso, pendeja. ¿Casa? ¡Ay! ¡Ay! Esta casa me gustó. Y la vas a hacer albergue, vea. Y hacer el albergue para la gente de la educa... De esos... Pero solamente hombres, operadores, pintudos y que aflojen. Nadie más. Ay, pues es... Gracias a ustedes. Oh, ya entiendo. Es aquí, en el final, donde ellos ponen la casa de los migrantes. Punto. Para los hombres. Oigan, ya nos vamos. Tengan una bonita tarde del lunes. Mi hermana trae muchas emociones. Se desborda. Sí, malverde. Se le está desbordando la bilirubina, mi hermana. En unos cuantos años más, ya cuando yo cuelgue los tenis, que este ya... Que es otro asunto. Este... Se parece a Calleros. Ok, bueno. Ahí termina el video. Eh... ¿Hay algo más? ¿Existe algo más? ¿O esto era todo? Número uno. Es una persona que lo necesite. No sé si lo hace por deporte, por entretenimiento, pero obviamente no está bien. Es lamentable que, sobre todo, esté acosando a gente en situación de calle. Es lamentable el hecho de que luego expongan un lugar que se supone que sea un templo, un lugar sagrado para proteger, para darle techo, para cuidar dentro de las posibilidades a personas que no son nacionales de esta tierra. Y que él les ponga el lugar y diga, mire, en este edificio vengan, que aquí los hay buenísimos, miren bien, va a haber mucho hombre. Invitar al público, a sus seguidores. Yo no sé de qué manera esto explotó al punto que este lugar que queda expuesto, FM4, creo que decían que era que se llamaba. Ellos, pues, hacen como una denuncia pública, relatándonos lo acontecido y cómo ellos se oponían totalmente a este tipo de actos. Algo que está perfectamente bien. El problema está que al este grupo, a esta asociación quejarse, esto ha provocado que entonces ahora todos los medios, tanto regionales como nacionales en todo México, estén hablando del tema. Ya se sabe de que, al parecer, la fiscalía de Guadalajara está ya tomando cartas en el asunto. Yo no sé qué pudieran hacerle a este grupo de personas. No sé si pudieran levantarle cargos. No sé si pudieran llegar a parar en la cárcel. Porque no conozco la ley de México. Pero sí se ve una fuerte intención por parte de las autoridades de hacer de que ellos paguen por lo que han hecho. Pero, según me cuentan, la Madame se fue al Twitter y ella estuvo como que disculpándose. Que eso a ella no la representaba. De que lo que ella hizo años atrás. Que ya el grupo, ella no se identifica con él. Que tiene que educarse. Yo te voy a decir una cosa. Mira, Madame. Yo no entiendo a qué tú te refieres con eso de que las cosas que tú hiciste años atrás. Obviamente se ve que este video, por ejemplo, es fresco, es reciente, es algo actual, de actualidad. Porque ahora sí me di cuenta que era un video bastante nuevo. Entonces, ¿por qué tú te intentas defender hablando de cómo tú eras años atrás? Cuando literalmente esto es algo que tú acabas de hacer. Encima de eso, decir de que ellas no te representan se ve feo. Es tu grupo de amigos con los cuales ustedes tienen una cuenta en Instagram. Que creo que llega a los 30 mil seguidores. Ustedes janguean, pasean, viajan. Son las personas con las que tú compartes. Y se ve muy feo de que tú literal te estés lavando las manos como Poncio Pilato. Y estés entonces tirándolos a todos debajo de la guagua, debajo del bus, debajo del camión. Para tú querer quedar bien. No, esos son tus amigos. Y como mismo tú sales a hacer videos live, exponiendo todas las cosas cochinísimas que ustedes hacen en la calle. Asimismo, ten la valentía y ten los huevos de salir para que, como ya cayeron, pero al menos mantente al lado de ellos. No los traiciones de esa forma. Porque esos son los que andan contigo mañana, tarde y noche, aunque tú quieras dar a entender lo contrario. Porque tú literal casi has dicho que tú no te sientes identificada. De que ya ellos no te representan. De que tú no te sientes bien en ese grupo. Pero tú sigues en ese grupo. Tú sigues en ese grupo. Y cuando no estás en ese grupo, estás en otro grupo que probablemente sea igual o peor que este grupo. Que todas las conocemos. Que también hacen atrocidades. Entonces, a mí la verdad se me hace como que lo que tienes es miedo. Como que te diste cuenta porque sé que eres muy inteligente de lo tan a lo fondo que la cagaste. Y estás tratando de poner el parche en la llanta ponchada, pero no, no tiene, no tiene solución, mami. Al menos no para ti. Hablar de ignorancia, hablar de que no conoces o dominas el tema. Cuando tú eres una persona que literal te vanagloreas, te llenas la boca de ser una persona culta, instruida. Una persona que conoce, que domina, que tiene criterio suficiente para dar una opinión en todo. Tú siempre te has vanagloreado de ser la que tiene la última palabra. De ser la que más sabe, la que más conoce. Entonces, venir a hacerte la víctima y hacernos de pasar como una persona inculta, que necesita educación en este tipo de temas. No te lo compro, mami. Yo no te lo compro. No te lo compro porque es que yo sé que tú, si hay algo que sí tienes, es estudios, preparación e inteligencia. Entonces, no te vengas a estar escudando, ¿no? Con todo esto de necesito educarme, necesito informarme, necesito aprender de los errores. No, ten la valentía de salir y aceptar que todo estuvo mal y que vas como un hombre a afrontar las consecuencias. Pero todo esto no queda aquí. Porque ya por ahí también hay otros videos que creo que son de TikTok, si no me equivoco. Donde sale Madison Bass Ray, donde sale la friquitona, también en lo mismo, ofreciéndole dinero a un hombre de calle, burlándose, haciéndolo en tipo de broma. O sea, la situación que tiene, haciendo un challenge, que si te doy un beso por 30 pesos. No tengo los videos aquí, pero sí los vi. Creo que los pusieron en TikTok. Y ahí se ve a la friquitona, pues ella de payasa, como que divirtiéndonos, como un acto circense. Tanto a la audiencia virtual como a la que estaba ahí, siendo, digamos, como que espectadores de todo el relajo. De caerle encima al hombre, llamarlo, apretujarlo contra la pared. Que si besarlo a cambio de dinero. Era el chiste, era la broma. Madison formando parte. Que me duele que venga de una persona como ella, que yo respetaba tanto. No sabía. Y esto es muy común, déjenme decirles. Ustedes no saben cómo esto pasa, señores. Sobre todo después que uno sale del club. Después que uno sale ya bebida. Después que uno sale ya con 7, 8 tragos encima. Después que te has metido el perico. O después que te has fumado la María. Es muy común que la gente salga y haga esto en las calles. Gente de nuestra comunidad. Entonces, a mí me duele mucho que por la gente estar de payasa, como tomándolo en especie de circo, suba estas cosas a redes y nos deje a todas entonces como pendejas. Porque eso es lo que la gente ve. Y así es como la gente nos identifica. Entonces nosotros, después estamos todo junio, en el mes del orgullo o en el año entero, haciéndonos las víctimas, las sufridas, las dolidas. Pero la gente que está fuera de nuestra comunidad, que ve cosas como estas, ¿qué pueden, qué creen ustedes que esas personas van a creer o van a pensar de nosotros? ¿Entiende? Entonces nos pasamos pura marcha ahí con el trago en la mano y el bikini. La banderita, todo el mundo en la carroza, pajareando calle arriba, calle abajo y el orgullo y la comunidad y que nosotras las pobrecitas. Pero después entonces vemos contenido como este público en las redes al que tiene acceso millones de personas, las cuales la mayoría no son incluso ni miembros de nuestra comunidad. Y al ver esto, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos dando, que estamos llevando? Estamos hundiéndonos, estamos poniéndonos en un nivel tan bajo que nos hace perder el respeto por nosotros mismos, pero también nos hace que perdamos el respeto de toda esa gente allá afuera a la que tanto le exigimos. Pero al ellos ver esto, todo le va a valer verga. Yo no puedo esperar que a mí un heterosexual o cualquier otra persona fuera de la comunidad nuestra me venga a respetar, me venga a tener a mí en un altar o a probar mi estilo de vida cuando el contenido que ellos están viendo de nuestra comunidad son estas cochinadas. Y ojo, no todos somos iguales. No todo el mundo es Friquitona, es Madison Barrey, es la madame y muchos otros que aún no han sido expuestos, pero todos caerán en su momento. Pero lamentablemente a veces por culpa de dos o tres personas pagamos todos y es todo lo mal que hay con este caso. Yo la verdad espero que por lo menos todas ellas aprendan, que aprendan a, por lo menos de cierta forma, filtrar un poco lo que suben. Yo espero que cuando la cámara está apagada, bueno, ese es su problema. A nosotros, ¿qué podemos hacer? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero cuando ustedes, siendo figuras públicas, prendan esa cámara, tengan mucho cuidado del contenido que ustedes van a subir, de lo que ustedes van a hacer, porque la verdad que ustedes no saben la repercusión que eso pueda tener. Y es de verdad abominable tener ahora que uno quedar de ridícula y de payasa ante todo el mundo porque esto se está haciendo viral. Todo México ya está al tanto de toda esta situación. Señores, ¿a dónde vamos a caer? ¿Qué tan abajo vamos a llegar con el explote que todo esto está teniendo? No ya quemadas todas en la hoguera por culpa de dos o tres pendejas. Entonces, por favor, señores, tengan conciencia del contenido que ustedes suben, de lo que ustedes le muestran a sus audiencias. Yo te digo que yo me quedo asquiada, me quedo asquiada con este video, me quedo asquiada con el video de la Madison y la Friquitona, me quedo asquiada con todo, con todo esto, sobre todo yo como cubana. Ustedes no saben a mí todas las cosas que me han hecho, no solo en este país, sino por todos los países que yo tuve que atravesar para llegar aquí. Y se los digo que es muy triste porque uno llega a verse a estos países, no incluso con la intención ni de quedarse, sino de utilizarlo como país de tránsito, como trampolín. Entonces es muy triste de que gente nacionales que sean de estos países se aprovechen de ti sabiendo que eres un extranjero, sabiendo que eres un migrante, un indocumentado, que probablemente estés hasta en situación de calle. Entonces yo viví eso, a mí me tocó experimentarlo. Hubo países donde yo tuve, la verdad, experiencias muy buenas, pero hubo países donde yo tuve experiencias muy malas, que no voy a nombrar para que nadie se sienta de cierta forma como que agredido, pero sí hubo países en los que yo estuve que la verdad que el trato fue horrible. Entonces a mí sí me da mucha pena porque si hay alguien que se puede poner en los zapatos de ese joven soy yo, porque yo para llegar aquí muchas veces tuve que dormir en la calle, muchas veces me quedé desamparada totalmente, sin un peso, sin ni siquiera tener para comer por todo lo que yo pasé para llegar acá, que me extorsionaron, me asaltaron, me sacaron con una pistola de una vivienda donde yo estaba protegida y me dejaron en la calle. O sea, yo no les, para qué contarles todo lo que yo pasé. Y entonces es doloroso para mí porque me pongo en los zapatos de este pobre chico de que cosas así sucedan, porque esto pasa a diario. Esto pasa a diario, señores. Esto es una cosa que está a la orden del día y duele porque el que lo ha vivido, el que lo ha sufrido, el que ha pasado por este tipo de situación en el que estás indocumentado, en la calle, en un país que no es el tuyo y literal a veces no tienes ni dónde bañarte o dónde comer y que te utilicen y se estén vanagloriando porque te están exponiendo por la situación que tú tienes y por ser alguien que no tiene hogar. Es bien feo, es bien feo, es muy feo y la vida da muchas vueltas. Hoy tú estás aquí, pero mañana la tortilla se mira y estás acá. Entonces tú no sabes si tú puedes pasar de ser el victimario a víctima y ojalá a ustedes, a estas niñas involucradas, nunca les toque pasar por una situación así porque de verdad no saben lo horrible que se siente. Yo de verdad, de corazón, condeno enérgicamente todos estos hechos. Yo me, la verdad, me siento asquiada. Pido perdón tanto a toda la gente de nuestra comunidad que está también en contra de este tipo de hechos como a todas esas personas afuera que no son miembros de nuestra comunidad. A ellos les pido el perdón doble porque tengan que ver este tipo de cosas tan asquerosas y tan grotescas. Pero si algo queda para cerrar el video de positivo es que por favor no nos manchen a todas por culpa de unas pocas. Porque no todos somos iguales y no todos hacemos este tipo de cosas tan horribles y tan feas. Y hay mucha gente dentro de nuestra comunidad que sí apoya y sí busca soluciones y sí aporta. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás hicimos un show virtual para recaudar dinero para darle comida a gente con situación de calle en Panamá. Y recaudamos dinero, muchas artistas, tanto panameñas como de otras regiones del mundo. Y ayudamos. Estando yo en Los Ángeles, también hicimos un show para recaudar fondo. Todo el pago, la propina, todo lo que se hizo fue también para alimentar a gente de calle, con situación de calle. O sea, no piensen que todos actuamos así. Muchas de nosotras sí nos preocupamos, sí apoyamos, sí ayudamos y sí tratamos al prójimo como se merece. Así que es lo único que les voy a pedir. No nos pongan a todas en el mismo saco. Porque no todas hacemos estas cochinadas. Y bueno, me voy. No sé ni por cuánto tiempo iré. Pero en fin. De verdad que qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Y ojalá, si esto pudiera llevarse a juicio y si hay cargos de por medio que se puedan presentar, que la justicia lo haga. Que de verdad que les hagan pagar. Si eso lleva a un castigo legal, que les hagan pagar. Para que aprendan. Y créanme que ellas más nunca en su puerca vida van a volver a hacer este tipo de asquerosidades. Pero bueno, en fin. Les dejo abajo la caja de comentarios para que ustedes destilen todo su criterio. Por no decir veneno. Y nos vemos en un próximo video. Bye.